Buen día mis bellos amigos y amigas, ¿cómo están? Espero hayan pasado un hermoso y bendecido jueves. Hoy ya estamos a viernes y aquí andamos en la TJ Maxx. Aminé la Burlington, pero vieron que está súper vacío. La verdad quedé decepcionada hoy. $25 dólares están estas. Es como una... ¿Qué es esto? Una mochilita. $25 dólares solamente. Esta Michael Kors está preciosa. Me encanta cuando tienen los colores así súper fuertes con algo oscuro, un color oscuro. Vean qué belleza. Tiene tres compartimentos. Súper grande la Michael Kors. $150 dólares por esta. Vean aquí están estas mochilitas de American Leather. Así que me imagino que es piel genuina. Estas son de $80 dólares. Aquí está otra en la parte trasera. Esta es piel vegana por $25 dólares. Seguimos para este lado aquí en luna rosadita preciosa de la marca Kate's Pay por solamente $70 dólares. Emperia. Esta se abre así. Y ¿Qué creen? Creo que no tiene el precio. Así que nos vamos a quedar con las ganas de saber a cuánto costaba. Esta es de $25 dólares solamente. Y es de Madden. Súper pequeñita. Igual aquí tienen otra. La hermanita. Está Ralph Lauren. Aquí ha estado desde la vez pasada que vine a visitar TJ Maxx. Y ahí sigue. Por solamente $100 dólares. Y luego están estas arrugaditas. Que son así. $20 dólares solamente es lo que están pidiendo por ellas. Vean aquí esta pequeñez. De la marca Michael Kors. Súper chiquitita. Está en rebaja por $75 dólares. Cabellante. Vamos a ponerla otra vez. Y luego esta es una figura como si fuera una de Kate Spade por el corazoncito. Pero no lo es. Es marca Emperia por $15 dólares. Toda plástica con cierre en el centro. Vean me brinqué poquito para acá para este lado para mirar los cintos. Me encanta la variedad de cintos que tienen aquí en esta tienda. Vean estos tienen su MK. Con bastante bling ahí. Este parece que dice que es tamaño chico a mediano. Cadenita por $17 dólares. Vean que preciosa. Luego aquí en seguidita es un bebé. Muy pero muy dorado. Este es de $10 dólares solamente. También vean la cadenita como es. Está pesadito. Este es LXL. Y vean aquí hay más cadenitas. Las tienen también en plateadito. En diferentes, como pueden ver ahí en la parte de arriba. Están en diferentes tamaños. Por $17 dólares. Y vean. No se acaba ahí. Sino que sigue y continúa. Muchísimo Michael Kors. $20 dólares. Por estos así. Este no es reversible. Este tampoco. A nosotros nos gustan los reversibles. Este es el mediano. $17 dólares. Así. Café por un lado. Gris por el otro. Blanco. O beige por un lado. Con una MK súper grande. Café por el otro. Este es L. $20 dólares. Vean nada más. Cuánto. Cuánto. Cuánto cinto. Una cadenita de Juicy. Y esta ni siquiera tiene el precio. Pero esta sí vean. Muy bonita. Y se siente súper livianita. Nada comparado a los Michael Kors. Los Michael Kors sí vienen pesados. Vean $20 dólares por este. Es así. No es reversible. Y parece que acá tiene unas carteritas. Carteritas. Que la verdad no tienen. No tienen mucho. No había mirado carteritas de él. Y está en rebaja. $40 dólares solamente. Así es de la parte de adentro. El precio original de esta. Será de $50 dólares. Y está rebajada en $40. Esta es una muñequerita de $20 dólares solamente. Y luego aquí miro que tienen bastante TK&Y en diferentes colores. Estas son de $17 dólares. Las tienen así en trocecito. En un cremita. En blanco con negro. Nada más. Este es un sortidito de muñequeritas. Las bolsas para viajar mis amigas tienen bastantita. Me encanta aquí la selección que tienen. Vean. Esta es de Speed Madden. Por $60 dólares. Es súper grande. Vean el tamaño de la bolsa. Grandísima. Tienen dos de ellas. Y luego aquí tienen una de Betsy Johnson. Creo que esta va a ser la que va a tener. La que tiene la agarradera. Ahí tiene el cierre. Sí tiene sus llantitas para jalarla. Esta es de $40 dólares. Y esta es TK&Y preciosa. De $60 dólares. Vean. Son dos de ellas. ¿Qué es esta rosadita? Steve Madden. Me encanta el color. $40 dólares es lo que están pidiendo por ella. Este solamente tiene un compartimento. De TK&Y. Vean aquí una mochilita en descuento. De $100 dólares a $80. Es una TK&Y. Está como media rockerona. Está bonita. Está algo diferente. Estoy mirando corazones así por todas partes. Tienen su cadenita aquí. Súper livianita la cadenita. Correa ajustable. $25 dólares es lo que están pidiendo por ella. Y esta es la marca. Tiene su correa. Tiene su correa aquí. Que se puede ajustar. Esta roja preciosa. En solamente $25 dólares. Pensé que se mató mi pena. Me engañaron. Vean. Estas son las que miramos el otro día. Que son piel de vaca. Esta es de $30 dólares. Y St. Madden. Con sus bolsitas bellas. Que no tiene precio esa. Pero esta sí lo tiene. Esta es de solamente $20 dólares. Una Carl. En un grisecito off-white. En un blanco medio grisoso. Por $80 dólares. Vean otra. Pero esta tiene sus cadenitas así. Esta es de $100 dólares. $50 dólares es lo que están pidiendo por esta pequeñez. Correa súper, súper amplia. Bastante DKNY como acolchonadita. Por $40 dólares. Otra DKNY. Esta es así. $50 dólares es lo que están pidiendo por ella. Y su precio original de ella era de $158. Muy bonita. Esta de borriguito por solamente $25 dólares. Y vean. Una mochilititita. Podemos seguir ahí todo el día. Titititita. $60 dólares es lo que están pidiendo. Vean nada más. Qué pequeño es. Y no es una mochilita. Es como una crossbody. Nada más. Está bella. Aquí tienen otra DKNY. Pero toda negra. Igual. Es del mismo precio. Mi imaginación. $78 original. Y $50. Bastantes de la marca DKNY. Igual que las muñequeras que miramos allá. $50 dólares por este. Y me imagino que el resto también va a ser de $50 dólares. Y esta. La Mariana Galanti. $50 dólares igual. Vean. Estas hermosuras se hacen bellas. Tienen su cadenita para hacer secos para su arisón. Todas plásticas. $15 dólares es lo que están pidiendo por esta. Y vean esta cosititita. Esta hermosa. Esta es de $15 dólares también. Y luego las tienen así como en un cuadradito de $15 dólares igual. Marca Deluxe City. Ay Mayita enfoca la cámara. Cuando de repente voltea me doy cuenta que estoy grabando abajo. Aquí está esta. $30 dólares. Marca Lisa. Y vean. Aquí tienen las DKNY. Pero las tienen en color blanco. $60 dólares también. Y aquí abajito. Veo esta mochilita. Que está bella. Tiene arco iris de $25 dólares. Vean que bonita está. Es Madden Girl. Súper hermosa. Cuélgate. Cuélgate. Y vean esta coach. Abombachadita. Esta es de $150 dólares. Toda negra. Tiene su correa para hacerse crossbody. Y luego aquí está una DKNY. Tiene creo un botoncito en el centro. Su correa. Para hacerse crossbody. Esta es de $60 dólares. Michael Kors. Que parece que dice que es de $130 dólares. Es un coach súper grande. Cierra en el centro. Y dos compartimentos a los lados. Y aquí tenemos esta de la marca CK. por solamente $50 dólares. Esta se siente como si fuera bonita. Ay. Esta me gusta. Es como un felicito. Creo que aquí le queda muy bien una computadora. Vean. Es $150 dólares. Michael Kors. Y es así. Solamente trae el cierre en el centro. Está hermosa, ¿verdad? Me encanta. Esto también está muy bello como para el marido. Para la oficina. Con su correa amplia. Vamos a bajarlo para acá. Para poder examinarlo bien. ¿Ven? Mucho bonito. Revisé adentro y dice que es piel genuina también. Tiene este compartimento aquí. Este de aquí. Y otro en la parte trasera. Por $150 dólares. Esta guía es que me encontré. Es un costalito, mis amigas. En un cafecito con sus amarraderas en color blanco. De $70 dólares. Qué diferente. Brinqué para los zapatos aquí en la TJ Maxx. Y vean lo que encontré. Estos son Chalmers Health Figures. De $30 dólares. Son como wedges. Preciosos. Y estos también están muy, pero muy bellos. La marca es Indica. No, es marca Indica. Ok. $30 dólares por estos. Y vean las hermosuras de Skechers que llegaron. Se me hicieron preciosos. Estos son de $50 dólares. Y vean cómo son. Tiene tantos colores pasteles. Los tienen en todos los números, mis amigas. Están bellos. Y luego vean estos también. Que se me hicieron preciosos también. Me quiero llevar yo todo. $50 dólares por estos igual. Y también mis amigas tienen en todos los números. Están preciosos. Estos son mis favoritos, creo. Vean, así de decir que vengo todo el tiempo a la sección de zapatos aquí en TJ Maxx. No. Estos son pumas de $40 dólares. Pero sí tienen sus cosas bellas. Vean unos todos de tela. Y... $30 dólares de la marca Tommy Hilfiger. Y estas chanclitas. Flats en $7,5 de la marca Guess. Estas son de $30 dólares. Están muy bonitas. Creo que voy a ofrecer estas. Bueno, mis amigas. Las veo. Las dejo. Porque sí. Me voy a poner a ofrecer aquí mercancía. Que veo que tienen cosas bonitas. Y ya ven que siempre quiero que se lleven lo mejor ustedes. Que nos llevemos todo. Son de la marca Bebé en $7,5. Totalmente verde.